Último momento Estamos hablando del comisionado en retiro Ambrosio Ordoñez Que ocupó diferentes cargos importantes dentro de la estructura policial de nuestro país De acuerdo a información obtenida por Able como habla El comisionado en retiro Ambrosio Ordoñez Ha sido detenido por el supuesto delito de lavado de activos Recordamos que en el año 2014 uno de sus conductores fue detenido Y acusado también por lavado de activos Porque en 5 años había acumulado la cantidad de 13 millones de lempiras Y de acuerdo a la información uno de los principales testigos para que esa persona quedara libre Fue el policía de alto rango Ambrosio Ordoñez Y quedó en libertad Pero mucha atención Se nos confirma que hace unos instantes En su hacienda ubicada en el municipio de Guaymaca Departamento de Francisco Morazán Se ha detenido a este ex alto funcionario policial en retiro Ambrosio Ordoñez Y en este momento de Guaymaca lo traen hacia la capital de la república Para presentarlo ante juez competente Más adelante estaremos dando información de último momento relacionada a esta noticia Que está en este instante en desarrollo Mientras tanto regresamos a la programación normal de Able como habla ¡Gracias! ¡Gracias!